¡Suscríbete al canal! Esta paradoja Pilar que plantea, que no importa de qué manera estemos hechos, no importa qué características tenemos, nos vamos, todos nos vamos, unos antes, otros después. Dice ahí el párrafo, todos vamos en fila, unos subimos y unos bajamos. Esa parte me gustó mucho. No, es que todo, la verdad, qué buen escritor eres, Gerardo. Sí, yo cuando le leí dije, no, bueno. Y yo mis formas de contestar, sí, ok, ok. ¡Ay, qué bueno! ¡Guau! Son sentimientos, son sentimientos y como si me llegaran visiones. Sí, verdad. Como pequeñas minipelículas y veo... Sí, sí. ...le a los ángeles. ¡Ya llegué! Ya llegué, ahora yo los voy a entrevistar. Exacto. Pero con los elementales de la tierra, que son los hífiles, los gnomos y las salamandras. Sí, sí, sí. Para que ellos sepan lo que ustedes hacen salvando personas, vidas y comunidades a lo largo de la historia. Que esa es otra historia dentro de la historia, porque un día hablamos sobre los ángeles. Ah, sí, sí. Ese tema está padre. Sí. Que hay una serie de niveles en el universo que... En esos pisos de las dimensiones que tiene el universo, habitan seres. Sí. No les toca encarnar. Ellos no van a tener cuerpo nunca. Sí, son almas. Sí, sí, sí. Hay una especie desde que fue creado el universo. Pero son ángeles, son inteligencias y ya están alivianándonos todo el tiempo. Sí, claro. Sí, aquí, seguramente aquí estarán. Exacto. Aquí está Sandy, quizás. Ándale. Ángeles, arcángeles, ¿cuáles son los otros antes de los ángeles? Los... Los tronos. Ajá. Y las potestades. Sí. Potestades y tronos, que son los arcángeles, ángeles, 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 querubín. Querubín, exacto. Ángeles, querubines, arcángeles, tronos y potestades. Son siete. Sí, siete niveles. Exacto. Ya preparamos un tema. Sí, 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 sí. Es un tema lindo. El coro. Exacto. El coro angelical. Está muy basado en la idea judio-cristiana. Sí, sí, sí. Pero cada tradición ha interpretado a su manera. Exacto. Y además llamándoles en sus lenguajes a estas inteligencias. Y por lo tanto hay inteligencias en los cielos e inteligencias en la tierra. Sí, claro, claro. Que tienen vida. Sí. Que claro que tienen esta capacidad de recibir información y enviar información. Sí, sí. Recibir energía y enviar energía. Y en esa parte del párrafo yo le estoy diciendo a Sandy que ahora ya conduces en el cielo. Ya no para una estación global. Sino para el universo. Sino para el mundo entero. Sí, el mundo entero. Y otra parte que me gusta es cuando dice ahora ya viajas con el planeta azul. Sí. Porque nuestra casa es el planeta azul y está viajando en el universo. Nosotros no lo percibimos solo los astronautas. Pero desde el cielo, desde la estación espacial o desde los transbordadores, es nuestra casa azul. Sí, verdad. Esa es nuestra casa. Esta es nuestra casa. Esta es nuestra casa azul y por eso no se vale llenarla de bombas, llenarla de guerras, llenarla de confrontaciones egoístas y tomar posición y posesión de todo. Pero mira, como ayer estaba platicando con Beatriz, que finalmente los que queremos el bien somos mucho más de los que no. Lo que pasa es que los que no hacen más ruido. Pero eso no quiere decir que a lo largo, y yo no creo que de los siglos, de los años, o sea, es como… Un efecto. Como un efecto. Haz de cuenta como las olas cuando llegan así silenciosa, cuando rompe la ola y va llegando, va llegando. Así es como… Y ahí está el efecto. Es la irradiación. Exactamente. De todos los pensamientos bondadosos. Exactamente. Amorosos. Sí. Y cada vez como que a ese romper de la ola, esa resonancia, estamos, perdón, estamos más y más y más silenciosamente. Sí. ¿No? Invisibles quizás. Aparentemente invisibles. Aparentemente invisibles, pero ahí están. Pero, pero nos… Millones. Sí, nos estamos multiplicando, sí. Yo siempre he dicho que nos imaginemos cuando tú haces oración que hay miles de monjes haciendo oración contigo. Claro, claro. Y hay muchas tradiciones. Exacto. Entonces, puedes imaginarte a los musulmanes en sus mezquitas, a los monjes budistas, en sus templos, a los cristianos en cualquier abadía. Siempre hay alguien haciendo oración, así que tú no tienes que decir ni siquiera, siquiera… No, 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 no. Hiciéndoles las gracias. Porque además… Y eso está ocurriendo en este instante. Sí, sí. En este instante. Porque yo de las cosas que sí creo que todos los seres humanos, independientemente de la raza, religión, forma de… Todos queremos vivir en paz. Bueno, es el bien común. Exactamente. Que el bienestar, que el universo ya nos regaló. Exacto. Bueno, pues antes que se sacaba el tiempo, primero vas tú y luego yo. ¿De qué va tu programa hoy, Ana? Mi programa de hoy viene en el último nivel. Y vamos a… La pati. Exactamente. Sí, a las doce. Y quiere arrancar su programa. Y ahí va. Sí, 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 sí. Y este… Y vamos a hablar sobre actitud. Ah, muy bien. Ni más, ni más. La diferencia es la vida. Sí. La actitud. Ahí está todo. Sí, sí. Bueno, pues… Este es el programa de la una de… A las doce. A las doce. A las doce. Transforma. Esta tarde los invito también a compilar, pero no a las doce, sino a las cinco de la tarde. Ok. Pero por nuestro sistema de radio en HD, que lo pueden escuchar por TeamViewer, este maravilloso sistema les permite… se llama Tuning. Ah, exacto. Sí, yo dije, a ver, yo tengo el Tuning, sí. Sí. Y ahorita lo vamos a poner, a ver si está bien enchufado. Ahí está. Y está Sofa, un nuevo programa. Ahí está Planeta 23 en HD. Lo espero hoy en la tarde por Diagonal Radio Web, Planeta23.tv. Estará con nosotros Liliana Guerrero, que es la presidenta de la Fundación UNIC. Va a estar con nosotros a las cinco también. Nos vamos a enlazar hasta Bolivia con Chamalú. ¡Ay, qué padre! Que es el que hace precisamente este taller del despertar de la mujer guerrera a partir de mayo. Este es el fin de semana de mayo. Toda la información está en Planeta 23. También está Dulce María Lindo, que estuvo aquí con nosotros con los cuencos. Entonces, vemos que se traigan unos cuencos de cristal. Y vamos a hacer cantos y meditación en vivo. Y también estará con nosotros la cantante Marisa Delir, creadora de la técnica Contactando la Voz Esencial. Así que ella estará junto con los otros expertos en Planeta 23. Va a ser un programazo, no se lo pierda. En vivo, toda la información siempre se queda en Planeta 23 en el podcast. El YouTube para el video, el podcast para el audio. Para el audio. Ojalá algún día tengas programa de radio. ¡Ay, sí! Sí, verdad. Que ya nos falta. Exacto. No, que produzcas. Bueno, nunca sabes, nunca sabes. Ah, bueno, y también tu hijo, vale la pena decirlo, está preparando un proyecto de deportes de sábado. De deportes, sí, que es lo suyo, sí, sí. Que es Jorge, ¿no? Jorge Gómez Gómez, Gómez Medrano, Gómez Medrano, sí. Gómez Gómez va a tener sus invitadas guapísimas, sus cronistas, van a estar sacando notas de deportes en cancha, así que pues es otro segmento que no teníamos en 2013. Sí, exacto. Y él será una buena ventana. Sí, bueno, así como a mí me apasiona todo esto, a él le apasiona el deporte y el fútbol y todo eso, sí, sobre todo el fútbol, sí. Tiene noticias sobre cómo va la selección, seguramente vamos a ver. Cómo va la selección, la Champions, la Liga, la… En Europa, los mexicanos que están haciendo buen papel. Sí, verdad. Casi no les prestan el balón. Sí, pero bueno, ahí están y ya se los pasarán, ya se los pasarán, ¿no? Ya hay muchos mexicanos allá finalmente, poco a poco ahí van. Bueno, pues ahí está, yo encantado que los miércoles esté chambeando usted aquí con nosotros. Sí, yo también, fíjate. Nos mandó saludar tu alumna, ¿cómo se llama? Esta, la que está aquí conociendo con nosotros los miércoles. Ah, Viri, sí, Viri Delgado. Viri Delgado y le mandamos un abrazo. Sí, ay, sí. No puedo ir, estoy ensayando. Sí, pues es que otra vez empiezan los llamados para marzo o abril. En su relanzamiento en abril. Sí, en los teatros de Telmex, ¿verdad? Sí, en los teatros de Telmex. Ya, ya les avisaremos. Con el maestro Héctor Suárez. Sí. El de No estoy loco, creo que al final dice que sí está loco, pero bueno, no importa cómo esté. Exacto, es muy buena la obra. Ella es parte del elenco. Vamos a llevar cámaras, ya hemos traído aquí videos, pero bueno, vamos a volver a traer. Sí, sí. Sí, sí. Listo, pues quédese con Beatriz Arias, nueva mujer. El tema de hoy, Bea. Los sagrados femeninos. Ah, mira, los sagrados femeninos. Ah, mira, qué lindo. El 21 de marzo, que la Tierra recibe al Sol. Sí, verdad. En su equinoccio de primavera. Que, por cierto, mañana, Mayri, acuérdame de dar la nota, tengo una nota sobre el eclipse de Sol en el equinoccio de primavera que ocurre cada 160 años. Sí, pero ¿cuándo va a ser? ¿El viernes, el eclipse? El sábado. Ah, el sábado va a ser el eclipse. El sábado va a ser en el norte del planeta y baja un poquito por Islandia hacia la parte norte. Ajá, sí. No se va a ver, pero es interesante que la sombra, la penumbra, esté sobre el norte del planeta. Sí, sí. Todo tiene una significación sobre esta sombra al norte del planeta. Un por qué y un para qué, sí. Que es, fíjate, ahí te va a nublar el trabajo de las grandes organizaciones que definen las políticas públicas, la macroeconomía, la macropolítica. Están teniendo sus sombras y pues sí se ve. Sí, sí, vaya. No la tienen muy fácil de cómo tomar decisiones los bloques sobre los recursos, sobre las empresas, sobre las organizaciones de economía. Es decir, no está fácil el planeta ahora. ¿Cuándo ha estado fácil? No, pero yo creo que ahora está, es mucho, ¿no? Hay mucho movimiento, mucho en todo. Mucha tensión, mucha convulsión y mucho que resolver para toda la humanidad. Sí, mucho que hacer, sí. Venga, fila, muchas gracias. Bueno, aquí estamos, encantada, como siempre. Bueno, pues esto fue Conciencia Planetaria. Vea usted en repetición nuestros programas, escuche radio, quédese con nosotros aquí con Beatriz Arias, tan pronto termine este programa. Descanse en paz. Sandy Salinas. Sandy Salinas. Que esté ya en el cielo, Conciencia. Sí, seguro, por supuesto. Hasta luego. Hasta luego.